Zapito, muestran video de Cristian Ubal bailando la canción de Belinda, muy buenas a todos, mi nombre es Carto, a día de hoy la pareja sigue enamorando cada fanático suyo por el amor que se profesan día con día, y es que su gran talento musical simplemente los ha llevado a recibir grandes premios, por los cuales se volverían sumamente famosos en todo México y también en otros países, pero más allá de todo esto, el cantante de botella tras botella, con su talento y carisma aporta un gran buen humor hacia todo el público, ya que a menudo se observa al cantante hacer una que otra cosa bastante cariñosa o inclusive de broma ante todo su público, pues recordemos que hace un par de semanas el cantante ofrecería un concierto en Mexicali, donde allí fue donde el cantante mostró la gran energía que tanto lo identifica, al deleitarle a su público sus grandes temas musicales, pero también sus buenos pasos de baile. Cabe mencionar también que, el cantante es todo un caballero con sus fanáticos, pues recordemos que en medio de un show, el cantante incluso detendría su canción para así defender a una fa que se encontraba en medio de todo el público. En el video que se volvería a viral a través de redes, se observa al cantante hacer un gesto con la mano para que unos músicos pararan así de tocar, y de esta manera defender a la mujer mayor, la cual intentaba subirse al escenario para poder saludarlo, como puedes imaginar el equipo de seguridad simplemente por su trabajo la detendría, a lo cual el cantante se acercó preguntando que estaba pasando, y una vez solucionado todo, le pediría a la mujer que se subir al escenario junto a él, así como este lindo gesto que tendría Noval, hay demasiados momentos donde el cantante ha mostrado grandes gestos maravillosos para cada fanático suyo, ya que el público adora cada momento que hace el prometido de Belinda, y haga parte de las muestras de cariño, también se emociona al verlo bailar. Llega en el concierto de Mexicali, el cantante leitó a su público al bailar unos zapateados, a lo cual los fanáticos gritarían de la emoción, sin embargo, hubo quienes convertirían ese momento sumamente divertido, al acompañar el zapateado de Crisio Noval, una canción de su prometida y futura esposa, el tema más famoso de la misma, el baile del zapito, volviéndose viral rápidamente a través de redes, pues a pesar que algunos comparten el video, como si en realidad estuviera bailando el tema, realmente está sobrepuesto, por lo cual en teoría sí está bailando el zapito, pero en la realidad no lo está bailando, simplemente está dando un zapateado bastante parecido al del zapito, por lo cual los fanáticos simplemente adjudicarían las dos cosas dando así, un video sumamente divertido y a la vez muy tierno, ya que es bastante creíble que el cantante hiciera algo del estilo, pues el cantante ama con todo su corazón a Belinda, el amor de su vida y futura esposa. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te pareció este corto video de Cristian Odal, supuestamente bailando el zapito? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Odal y de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con los grandes cantantes conocidos como Nodeli. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.